de las autoridades. Damos inicio al sorteo del premio mayor con la lotería. Recuerde que puede comprar en línea su billete de lotería del Tolima a través de nuestra página web www.loteriadeltolima.com Gana y de chance de todo el país en los puntos de venta de drogas la rebaja a nivel nacional. A domicilio en Ibagué llamando al 312-592-9517 o con su lotero de confianza. Y el ganador de los 2.000 millones de pesos para la noche de hoy es para el número 2, 5, 6, 3 de la serie 16. 1, 6, despachado a Ibagué 25, 63, serie 16, despachado a Ibagué es correcto.